Bueno, miles y miles y miles de personas participaron de esas tres maravillosas jornadas de todo el Uruguay Canta en Durazno. Un festival folclórico absolutamente tradicional, pero que además ha cumplido medio siglo. Bueno, 50 ediciones de todo el Uruguay Canta en Durazno y así nos lo muestra Leo Muraña. Muchas gracias Humberto. Nosotros podemos llegar a ustedes como siempre gracias al servicio 5G que nos brinda Antel y los equipos de última generación Motorola. Parque de la Hispanidad aquí en la ciudad de Durazno. Vamos a presentar a continuación un resumen con lo principal, con lo que dejó esta nueva edición del Festival Nacional de Música de Durazno, en una edición muy especial. ¿Por qué? Porque fue la edición número 50 de este emblemático evento a nivel nacional. Vamos a ir a ese trabajo con mucho gusto que hemos preparado para todos ustedes aquí en BTV. De acuerdo a los informes que tenemos de los diferentes drones, estaríamos superando las 92.000 personas. Bueno, los artistas todos excelentes, no solamente Carlos Vive, sino todos. En especial yo siento un afecto muy grande por los nuestros, por nuestras charrugas de oro. Y hoy colocamos a propósito de la presencia del doctor Raúl Iturri, el charrúa de oro que se le otorgó a la gente. Y hoy, justamente ese punto que iba a llegar, ¿por qué decidieron retirárselo a la gente este año? Bueno, si este festival tiene la vigencia que tiene, no es solo por nosotros los gobernadores o las comisiones, sino es fundamentalmente por el público que ha soportado noches de lluvia, de viento, de frío, y siempre dice presente para que estaciones de la fiesta. La demanda de los medios de comunicación, que son los que nos permiten llegar a todas partes del mundo. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. ¡Suscríbete al Club Están de Carlos, vive! Sí, total, súper feliz, contenta de poder venir a verlo y compartir su música, su energía, todas las cosas que nos aporta a todos. Bien. ¿Cuánto arribaron a Durazno o vinieron hoy exclusivamente al show? Solo a verlo a él y bueno, también hay que disfrutar del espectáculo, de todo lo que 300 años durando y todo, pero especialmente a ver a Carlos. Está bien. ¿Conocían el festival? Sí, sí, sí. Habíamos escuchado hace tiempo, no habíamos tenido la oportunidad de venir, pero bueno, vinimos ahora a conocer y a disfrutar de todo. ¿Qué le parece el entorno, el parque? Precioso, todo precioso, la gente espectacular y todo, todo lo que hay, divino. Muy agradecido con esta invitación, feliz de conocerlos y de estar aquí, de aportarle a este festival, porque mantener las tradiciones de la música originales es un trabajo hermoso, un trabajo hermoso y que refleja una comunidad con identidad y con valor propio, sentido de pertenencia. O sea, hagamos eso porque es lo que hemos buscado. ¡Gracias! 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 Sí, realmente tuvimos la suerte de haber sido convocado en nuestro espectáculo multitudinario, ¿no? Porque, bueno, venimos el lunes de trabajar en Mar del Plata, donde también hubo una cantidad de 150.000 personas, no se puede creer. Eso habla de la convocatoria, ¿no? No solamente de los palmeras, sino de la música que involucra a todos los grupos que estuvieron presentes. Pimpinela, bueno, algunos grupos más. Pero bueno, todavía la música sigue convocando. Muy importante eso. Quiero agradecerles una vez más la convocatoria vuestra, es maravillosa. Gracias por que promovieron nuestro festival. ¡Gracias! Bueno, una maravilla y felicitaciones a todos los duraznenses que sabemos que trabajan y realmente mucho para hacer del festival, año a año, un verdadero éxito. Pero queda más, queda más. Por eso el Ventanal sigue abierto. ¡Mira, disfruta y recorre!